más. La noticia de la liberación corre como la pólvora y despierta en plena madrugada a los periodistas que siguen el caso. Paramos la antena de la cadena SER, que es la primera vez en mi vida que lo he hecho y de la que me acordaré toda la vida, para irrumpir con la noticia de que María Ángeles Felío estaba viva. Esto fue para mí pues un orgullo haberlo podido hacer, pero sobre todo haber podido dar esta noticia en otra, que era que estaba viva y que todo el calvario había acabado. Es la imagen del año 1994, la primera vez que los medios graban a María Ángeles Felío en libertad. En el mismo garaje donde la secuestraron hace 492 días, abraza a sus padres y a su hermano. La farmacéutica se reencuentra con su marido y sus tres hijos, su principal preocupación durante el secuestro. Uno no puede olvidar que te vas un día de tu trabajo a casa esperando dar un beso a tus hijos, unos desalmados te privan de esto y al cabo de 492 días aquel niño al que ibas a dar un beso y no pudiste ni tan siquiera te reconoce y no sabe que eres su madre. Esto es un lugar a 5 metros, relativamente estrecho, como se dice, de una vivienda normal. Y la verdad es que aquellos metros María Ángeles los tiene que recorrer tintineando, apoyándose en la pared porque no se aguanta de pie, como quien dice. Y la imagen esta, pues una imagen vamos, durísima. Cuando María Ángeles ya llega en el comedor, pues me abraza y dice ha sido durísimo, ha sido durísimo, ha sido durísimo. Ya os lo voy a contar, ha sido durísimo. Yo me acuerdo de sus palabras estas. Es domingo de Ramos. María Ángeles lleva tan solo 9 horas en libertad y sonriente saluda desde el balcón de su casa a todos sus vecinos que llevan un año y medio esperando este momento. Junto a su familia, las otras dos personas más felices por la liberación de María Ángeles siguen en la cárcel acusadas de su asesinato. Joan Casals y Javier Basa ven con sus propios ojos, gracias a la televisión, que la farmacéutica está viva. Fue un revuelo en toda la prisión impresionante, ¿no? O sea, la gente venía a felicitarme, está viva, o sea, era una confirmación de lo que había dicho durante meses, que era cierto, que yo ni la conocía ni la había matado ni tenía nada que ver con el secuestro, ¿no? Fue como una fiesta, ¿no? Todo el mundo, insisto, decía, ostras, que demencial, ¿cómo se puede hacer eso con un ser humano? Ese día recibo ilegalmente un detallito, digo ilegalmente porque supongo que en la cárcel no está bien tomar whisky, pero sí tomé un poquito más de lo normal de whisky. La Guardia Civil y el juez que lleva el caso están contra las cuerdas. Tienen a dos hombres en la cárcel acusados de secuestro y asesinato y la supuesta víctima mortal acaba de aparecer viva. Además, María Ángels Faliu confirma que es su voz la de la cinta de caset y contradice el informe de la Guardia Civil. Vamos a grabar una cinta para enviarla a alguna persona. Vamos a grabar el mensaje para tu padre. Esto tanto puede durar ocho días como ocho meses. Si dura más, te hemos traído aquí, te llevaremos más lejos. Tú vas a tener que ir a Bilbao. Toda la versión de Francisco Evangelista salta por los aires. El auxiliar de detective está en paradero desconocido. Los dos ex socios a los que delata salen de la cárcel después de pagar 500.000 pesetas de fianza. María Ángels vuelve a su rutina en Olot, pero sus secuestradores no están detenidos y nadie sabe quiénes son, ni siquiera ella. La liberación de la farmacéutica resulta fundamental para la investigación. Ella consiguió crear un calendario mental que se ajustó extraordinariamente a la realidad. O sea, a pesar de que estaba en un sitio en el que no había luz, en el que los días y las noches se confundían porque no había días ni noches, en el que el ciclo biológico se le había absolutamente cambiado y trastocado, pues a pesar de eso, efectivamente consiguió tener más o menos conciencia de los días que pasaban y del tiempo que iba transcurriendo. La increíble memoria de la farmacéutica sorprende a los agentes. Sin posibilidad de escribir nada, memoriza hora a hora todo lo que ocurre durante su cautiverio. Los primeros datos que da hacen referencia al tiempo. Recuerda días concretos en que llueve con fuerza, graniza o cae alguna nevada. Con esa información, la Guardia Civil acude a los expertos en meteorología. Los agentes encargan al Instituto Nacional de Meteorología que determine posibles ubicaciones del Zulo en función de los fenómenos meteorológicos que recuerda la secuestrada. La policía pide que acoten el campo de búsqueda en Cataluña. Los técnicos introducen los datos en un programa informático que almacena informaciones de 250 estaciones meteorológicas situadas por toda Cataluña. Comprueban cuáles han detectado lluvia, granizo o nieve los días indicados por la farmacéutica. Solo hay que cruzar los resultados para saber en qué punto confluyen todos los fenómenos que recuerda María Ángels. El informe del Instituto Nacional de Meteorología ubica el Zulo en dos comarcas de la Cataluña central. Osona o La Garrocha, de la que es capital, Olot. La Guardia Civil confirma la hipótesis con la que trabaja desde el inicio del secuestro. María Ángels Faliu pasa 492 días encerrada en algún sitio muy cerca de Olot. La farmacéutica describe con todo detalle la puerta del Zulo y recuerda las marcas de la comida y las bolsas de supermercados que los secuestradores llevan al Zulo. La Guardia Civil rastrea la provincia de Girona para intentar encontrar dónde compran. Los agentes buscan también en qué sitio se escuchan sin interferencias las dos emisoras de Radio Nacional de España que oye María Ángels durante el año y medio de cautiverio. Con todos estos datos, los agentes registran 1.500 casas, en su mayoría masías abandonadas o apartadas de núcleos urbanos, pero no consiguen resultados. No pueden ni imaginarse que María Ángels estuviera encerrada en una zona habitada y que incluso tuviera vecinos. De sus secuestradores, María Ángels no puede aportar ningún dato físico porque nunca llega a verles la cara. Para ella, sus captores son solo voces. Le llevamos poniendo un alias a cada una de las voces que ya nos iba diciendo. Al final, pues sumábamos unas ocho voces distintas. Luego vimos que realmente no eran ocho voces distintas. Eran ocho voces distintas, pero algunas de ellas cometidas por la misma persona. Pero bueno, eran nuestras herramientas de trabajo. Era lo único que teníamos para seguir avanzando. A los investigadores y psicólogos les llama la atención la manera en la que la farmacéutica habla de uno de los secuestradores. María Ángels lo conoce con el nombre de Iñaki. Es el que le lleva la comida y también el que la libera. Ante el juez de instrucción, la farmacéutica defiende a su liberador. Con tal que no hicieran daño a Iñaki, prefería pasar otro verano a que mataran a Iñaki. Es decir, de ninguna manera María Ángels justificó a sus secuestradores ni se identificó con ellos, ni nada en absoluto. Simplemente, como ocurre en un caso así, donde hay una vivencia tan extrema durante mucho tiempo, pues al establecer ciertos lazos con una persona que tuvo los mínimos gestos de caridad con ella, pues eso lógicamente se viven de una manera muy particular, muy especial, muy sensible. La familia Feliu resuelve rápido la principal incógnita sobre la liberación de María Ángels. Corta todos los rumores asegurando que no ha pagado ningún rescate. Lo que lamentó Miguel, lo primero que me dijo cuando salió, ¿habéis pagado? Y se puso triste. Porque si pagas, estamos en paz. Queda claro, no se ha pagado rescate. No se ha pagado. ¿Y se pagará? ¿Y quién quiera decir que se ha pagado que lo diga? Porque también se dirá. ¿Se pagará? Pregunta. Pues yo también me lo pregunto. Yo digo que no se ha pagado rescate y no se pagará. A pesar de todos los datos que ofrece María Ángels, la Guardia Civil sigue sin dar con los secuestradores. Los investigadores no olvidan que algún agente de la policía local de Olot puede estar implicado. Uno de los responsables del caso intenta confirmar su intuición y pone contra las cuerdas a Antonio Guirado, al que se investiga desde los primeros momentos del secuestro. Y le dije claramente que yo sospechaba de que él era uno de los autores del hecho y que algún día le detendría, que no sabría cuándo le iba a detener, pero que sí que estaba convencido que algún día le tenía que detener.